Hola a todos, bienvenidos, patas a mi canal, como pueden ver, chiquito micrófono, y eso es porque por fin voy a hacer un es amor de yo dibujando. Entonces me quité mis uñas, pobre que estoy tomando un descanso, pero bueno, tengo mis colores, son nuevos, estoy tan contenta que por fin tengo nuevos marcadores, pero no, vamos a comenzar. Nada más para enseñarles rapidito unas de las cosas que he coloreado, creo que se dice coloreado. Fácil, simple. Ok, creo que voy a continuar este. El papel abajo es para que no se pinte las demás páginas, pero bueno, a comenzar. No puedo. No puedo. No puedo. Y también si salgo a la cámara. Ah, perdón. No puedo. No puedo. No puedo. Ah, entonces. Ah, como han estado, que han estado naciendo. Ah, yo he estado ocupada con cosas de familia. mi hermana se iba a casar y luego siempre no, como dije en mi video anterior y sí, estaba un poquito nerviosa para ella pero pues ella tiene, ya es adulta, debe saber de lo que está haciendo y entonces no hay mucho que puedo hacer y la única razón de por qué estoy nerviosa es porque ella acaba de conocer a este muchacho y si iba a pasar por la puerta no iba a haber festejo ni nada de eso porque la pandemia y todo eso también he estado bien cansada, no he estado durmiendo bien, mis sueños son bien raros, no lo expliqué muy bien en mi video explicando de qué significan los sueños pero en mi familia, en mi familia los sueños significan algo y como dije mis sueños son bien bien raros y yo sí creo en eso, que los sueños significan algo y he soñado mucho de insectos como dije yo sueño mucho de mi muerte, de hecho sueño de fuego, no sé por qué, ni sé qué significa fuego, tengo que preguntar a mi mamá de qué significa fuego pero bueno, les voy a decir cuándo yo, mire cuánto hace que significa ah, entonces como miraron, yo sí pinto colorido mucho, yo no más... nooo yo no más... casi nunca hablo de eso ah, también me gusta dibujar, pero yo yo no más, yo digo que no soy tan buena dibujando creo que eso va a ser todo amarillo algo azul, que sería azul son tan difíciles pensé que tenía, iba a tener mucho de qué platicar, pero siempre no voy a cumplir 5 años con mi novio, no creo que les importe, pero ah, les estoy diciendo porque no tengo nada más que decir voy a cumplir 5 años con mi novio 5 años es mucho pero estoy bien contenta, estoy feliz y los voy a cumplir los 5 años en marzo y cada año, cada aniversario, le hago una sorpresa a lo mejor hago un video de la sorpresa o de un proceso de cuando estoy haciendo la sorpresa no sé, díganme si quieren saber lo que yo hago si no, no tengo que hacer video, no importa ya no sé, ni la que hice error 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 Yo siempre canto Cuando estoy coloreando Entonces esta parte no va a ser No, no, no Cuando estoy coloreando Cuando estoy coloreando Cuando estoy coloreando No puedo 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 You think I'm an air green savage And you've been to so many places I guess it must be so But still I cannot see If the savage one is me How can there be so much that you don't know You don't know Dancing bears painting wings Things I almost remember And the song someone sings Once upon a December I'm going to go to the camera a little bit I'm going to go to the camera She's got a house that's a lot that's gone You know what thing about I got twenty What cares No big deal I want more I want to pair Where the people are I want to see I want to see I want to see I'm dancing Stronger It's already in Street Ok Entonces este video se me hizo un poquito largo No pinté mucho Pero ojalá que Que hubo un poquito de sonido Voy a hacer una parte 2 Una continuación de pintando esto Pero no se los voy a hacer un like y subscribe Si quieren Si no Está bien No hay problema Pero eso es todo Adiós 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 Adiós